No tuve que dormir bajo de un puente, no tuve una pala que atravesar mi corazón para sentirme destrozado sin esperanza y mi ilusión tu padre no tuvo que venir con mi terrorista para que destruyera mi existir no tuve que pasar una y mil ames para sentirme en un maldito tu actitud lastimó mi corazón padre, recuerdo cuando estabas muy pequeño corría y me abrazaba de tus pies quería jugarme contigo o escuchar con atención una escorrieta que me sanara en mis noches de dolor y tu nunca estuviste aquí tu mente siempre estaba en otras cosas en el lavado a las mujeres en las cenoras hoy de la mejor y todo eso lastimó mi corazón y tu nunca estuviste aquí tu mente siempre estaba en otras cosas en el lavado a las mujeres en las cenoras hoy de la mejor y todo eso tu corazón habitaba en tu corazón pero hoy sentado sentado estás aquí escuchando la palabra de Dios en el lavado a las mujeres siempre oraba con amor en plenitud y sus lágrimas cayeron en las manos de Jesús Jesús le voy a dar a su esposo no dejen de orar no dejen de orar no dejen de orar yo no tuve papá lo conocí a los 17 años hoy deseo tener papá pero bueno para la gloria de Dios ya murió entonces si el que lo tenga aprovechalo ay que Dios te bendiga aplausos 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 mis hermanos les voy a pedir que se sienten un minutito nada mas dos anuncios el primero eh al final del retiro hoy para los que todavía traigan su a lo mejor trae su ticket del chiquito así en la boca se los dan ahí enfrente para ponernos la tómbola para la rima que se va a hacer y en segundo lugar les quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes los que puedan este y si vale la pena hacer la lucha de ir a la oración lo estamos invitando para que para que nos sigamos llenando de Dios ahí en el grupo de oración yo he encontrado mi vida he encontrado mi vida se ha convertido en algo como una comida de la cual yo no puedo dejar de comer porque porque me da la fuerza para seguir adelante y los por eso los invito a cada uno de ustedes donde puedan ir y si no es aquí si es en otra comunidad no importa pero síganse llenando de heridas entonces vamos a agarrar un pequeño descanso porque ya vamos con el tiempo encima para que vayan al baño y ahorita les vamos a hacer el llamado ya para empezar el otro tema otra vez bendiciones